Bienvenidos una vez más a su canal Ritmovisión, donde tenemos toda la diversión y a este muchachón, guapísimo, no es cierto amigos de Ritmovisión, pues seguimos conociendo este hermoso jardín, que es el Jardín López Velarde, en la delegación Cuauhtémoc, en la colonia Roma, exactamente, fíjese que está justamente a un lado o pasando en la avenida Cuauhtémoc, que es una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, y en fin, pues siguen con nosotros porque no tenemos más sorpresas, diversión y que creen, Molotov está haciendo su desconectado, ya dejaron soltar dos rolitas y suena, no hombre, sabrosísimo ese rock and roll, una de las bandas más poderosas en la actualidad del rock mexicano, híjole, esperamos mucho de ellos, así que no pueden perderse con la Ritmovisión, porque estamos seguros que vamos a estar en Molotov y más rock and roll, no se vayan.